¡Belinda muestra el bikini que Crisio Nodal eligió! Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Belinda inauguraría este 2021 con un bikini estilo polka bastante sensual, para así dar uno que otro baile. Desde su cuento oficial de Instagram, la famosa cantante compartiría un video en el cual se le ve caminando al pie de una enorme piscina, luciendo su espectacular figura y moviendo la cintura arriba de la música, acompañada de unas gafas de sol y un sombrero. Este video, que cuenta con más de 1.5 millones de vistas tan solo en Instagram, sería bastante popular entre las fanpages de Nodaly, por lo cual incluso algunas fuentes especulan que este bikini habría sido escogido por el propio Christian Nodal, ya que recordemos que esta fiesta es literalmente la misma que la que celebraron en Año Nuevo, y no únicamente sería aquel traje de baño el cual elegiría a Christian para esta ocasión para la propia Belinda, pues si no lo sabes, su peinado de trenzas fue elegida también por el famoso cantante, conocido como el niño de la banda. Y es que en esa celebración, Belinda recibió el 2021 con compañía de amigos, sus padres, su hermano Nachito y de la mano de Christian. La cantante y modelo, compartiría de sus redes sociales, videos de la espectacular velada, a través de un vestido nude, y un nuevo look trenzado, apoyaría en todo momento a Christian, ya que en algunos videos, se le ve como decaído triste, eso debido a que, se reveló el día de navidad, hace prácticamente más de una semana atrás, que la familia de Christian, había sido infectada por el virus. De hecho se especula, que sería Christy, la mamá de Christian, quien está más infectada del virus, por lo cual por esta misma razón, no puedo asistir ni a la navidad, ni al año nuevo, en compañía de Christian, y de toda su nueva familia. Pero Belinda siempre lo apoyó en todo momento, por eso en los videos, también se puede apreciar, como bailaba a ritmo de Rosalía y Emanuel, en compañía de su padre, Ignacio Pregrín, para recibir el 2021. Inclusive, en un video se puede ver perfectamente, como está participando en una batucada, también compartió algunas otras imágenes, en compañía del cantante de los besos que te di. Sin embargo, debido a lo que te comenté, no se veían tan apegados, ya que Christian estaba un poco cabizbaja, debido a lo que le había pasado a su propia madre. Y es que recordemos, que también aquel mismo día, la propia Christy, había compartido un mensaje, en el cual quería que se terminara toda esta pesadilla, que está viviendo en la actualidad. Y finalmente, reencontrarse con sus dos grandes amores, Christian y Belinda. Pues recordemos, que para toda la familia de Christian, la familia es lo más importante, y el no poder estar con la misma, realmente les hace sufrir. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video, deja tu like. Si quieres apoyar mi contenido, compártelo en tus redes sociales. Si no te quieres perder ningún video, suscríbete al canal y activa la campanita, que ahora es gratis. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.